Una persona muerta, un taller calcinado y una camioneta quemada es el saldo que dejó el incendio en el callejón de la avenida Álamos en la colonia Tlapacoya. El incendio se suscitó alrededor de las 0 horas con 8 minutos de este miércoles. De inmediato elementos del heroico cuerpo de bomberos de Ixtapaluca acudió al sitio para combatir el siniestro. Después de varias horas, los bomberos lograron sofocar el fuego en los dos niveles de la fábrica, donde se sabe, realizaban los trabajos de restauración de colchones, material altamente inflamable. Nos llevamos la sorpresa de que sí, efectivamente ya estaba prendiendo una fábrica de colchones y ya la encontrábamos nosotros en una situación realmente alarmante porque tenemos otras empresas a los costados de esa ubicación y realmente lo que hicimos fue avanzar las unidades que son para los incendios, que son los carros, bombas, las pipas, las finales de rescate y al tiempo de unas 4 o 5 horas nos llevó a poder sofocar el incendio que se dio ahí. Al lugar, arribaron bomberos de municipios aledaños como Chalco, La Paz y Chicoloapan. Afortunadamente, gracias al equipamiento del cuerpo de bomberos de Ixtapaluca, no fue necesaria su intervención. Se ha denunciado que este tipo de fábricas, en ocasiones, no cuentan con licencia de funcionamiento y tampoco con las medidas de seguridad necesarias para su operación. De forma extraoficial, se informó que lo que generó el incendio pudo ser un cortocircuito. Sin embargo, serán las investigaciones correspondientes que realicen los peritos en la materia los que determinen la causa. De la persona que perdió la vida en el interior del inmueble, se informó que se trata de un varón adulto que pernoctaba en el lugar. Su deceso se debió a la inhalación de monóxido de carbono, ya que el cuerpo no presentaba heridas provocadas por el fuego. Protección Civil iniciará una inspección en los demás negocios que se ubican en la zona del incendio para asegurarse de que no corren ningún peligro. Sí, ahí tenemos unos comercios que son del mismo giro y realmente implementaremos un operativo, incluso en conjunto con seguridad pública, para poder empezar a revisar sus medidas de seguridad. No es que estemos esperando a que nos suceda este tipo de casos, pero sí los detectamos ayer, que son lugares a parecer clandestinos. Informando para Canal 6, Cristian Hernández. Gracias. 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 Gracias.